Cómo cantar en dos días, perfecto. Hijita, vine en son de paz. Quiero disculparme por el pleito de hace ratito. ¿No mereces el avión? Recuerda que yo quiero que sepas que puedes platicarme, contarme todo lo que necesites. Y por eso te traje esto, para que tengas más tranquilidad, una esencia de bergamota. ¡Gracias! ¿Y dónde está? ¿Y la...? No, no, no lo separes. Es esencia de bergamota. Nada más, mi hijita. Es una plantita para la tranquilidad. Lo otro también te da tranquilidad, pero... ¿Pero dónde está? ¿Es esto? Espérame, espérame. ¿Qué? ¡Huelo! ¡Huelo a cigarro! ¿Estuviste fumando, Graciela? ¡Claro que no! ¡Estuviste fumando, Graciela! ¡No, no, claro que no! ¡Sí, claro que sí! ¡No, por supuesto que no! ¡Claro que yo no fumé! ¡Y mucho menos lo hice en el baño! ¡Ah! Bueno, y además, ¿por qué te tengo que dar cuentas a ti? No, no, no. Yo ya tengo mucha vida. Yo hago con mi vida lo que se me da la gana. ¡Claro que no! ¡No me hables así, escuincla! ¡Vete a tu cuarto! Estoy en mi cuarto. Sí, por eso. ¡Qué obediente eres! Así, mira. No, untada, untada. Oiga, ¿y por qué no escucho a otros huéspedes? ¿Acaso soy el único? No, 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 para nada. Justo ahorita vienen dos entrando. ¡Ay! ¡Está padrísimo el hotel, eh! ¡Divino! ¡Qué chido el barrio, eh! ¡No! ¡Está increíble, me cae! ¡Divino! ¿Todos son mexicanos? Me dijeron que era un hotel más internacional. No, sí, es que hay un mexicano, pero está muy viajado. ¡Oh, yes! Ok, very way, ok, Mr. Pancho. ¿Y hay una china? ¿Qué hago, güey? Una china poblana. Pero al fin de cuentas, china, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué? Dile a chico pasote que se traigan unos extranjeros ya. Ok. ¡Estefanía! ¡Ay! ¡Nía! 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 Se ve que es un hotel muy grande, ¿verdad? Sí, es como de seis mil yardas cúbicas por dos y treinta mil seis mil hectáreas. ¿Me llamó señor gerente? Sí, por favor. Estefanía, necesito que lleves al señor al piso ocho, el mejor piso del hotel. El mejor piso, exactamente. Exactamente. Acompáñame al elevador, por favor. Sí, sí. Con todo gusto. Mi maleta, por favor. Sí, su maleta, por favor. Con cuidado. Eso es. Despacio. ¡Botones! ¡Ya voy! Sí, pase, pase, por favor. Eso. Estamos en el elevador. Perfecto. Ahí. Perfecto. Listo. Ya llegamos. Piso ocho. Está bien, está bien. ¡José Ignacio! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Señorita! ¡Ah, ah! Por favor, acompáñale al huésped a su habitación, por favor. Sí, sí. Por acá, por favor. Por acá, por acá. Por acá. Despacio, despacio. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Párdate un rato porque necesito hacer cosas en su suite. Sí, sí, por aquí nada más hay que cruzar. Este salón que está enorme del siglo XVII. Tenga cuidado con la mueblería. El piso fino, el mármol. El mármol. Sí, el mármol. No lo vaya yo a rayar, ¿verdad? Sí, por favor, le va a salir carísimo. Por acá, tenga cuidado con las figuras de bronce. Vamos a cruzar un charco. Levante el pie. El otro. Ya llegamos. Eso es todo, señor. Véngase para acá. Véngase para acá. Espérase, mi puerta de roble. A ver, pásale, por favor. Pásale. Chico, ¿pasó té? Güey, tráete unos extranjeros de esos que conoces. ¿Extranjeros? Sí, los cadeneros turcos. Órale. Los vendedores coreanos. O ya los conozco. O ese viene, viene sirio, que es súper simpático. ¿Sabes cuál? Ah, sí, que estás cagada, ¿verdad? ¿Y qué vas a adelantar? ¿Tu despedida de soltera o qué cosa? ¿Ya quieres sacar un... Oye, no, naco. Es que hay un huésped de ciego y pues queremos que sienta que hay internacionalidad. ¡Ay, no inventes! ¿Qué pasó, mi amor? Mi pulsera, güey, ¿no está? No, 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 no. No, esta vez no fui yo. No, 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 te lo juro que no fui. Mira, yo traigo nomás estas. ¿Dónde fue la última vez que la vistes? Ay, no sé. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana, sí. Ah, pues ahí debe de estar. Por ahí debe de andar. Búscala bien. O a menos que te la haya chingado el pinche ciego ese mentiroso. Ay, no digas eso, güey. ¿Por qué no? Es súper mala onda decir que los ciegos no son ciegos. Ay, hija. Tú porque estás muy pequeñita, hombre. Pero ese truco es muy viejo. ¿Eh? Andas ahí, te haces el ciego, el ciego, el ciego, el ciego. Cuando ves, pum, la cartera. Y el ciego, el ciego, el ciego. Cuando ves, pum, ya alguna... No te das cuenta, mi amor. Y el ciego, el ciego, y pum, la muchacha. Digo, me han contado, me han contado, me han contado. A ver, este salió del aeropuerto. Si tuviera que estar robando, no le alcanzaría para subirse un avión. O a lo mejor está muy gastado de su viaje y ahí está buscando algún tarado que agarrarse. Güey, tiene todo el sentido. Ah, pues ahí está. Y eso, lo malo es que no nomás va a ser la cadenita. Primero la cadenita, luego la bolsita, luego los aretes, las joyas, las alhajas, dinero en efectivo y quién sabe qué más cosas. Qué poca. Es horrible. Súper chafa fingir estar ciego para robarnos, güey. Súper chafa. Súper, súper chafa. Pero lo bueno es que tienes acá al chicopazote, que raro, pero no tengo nada que hacer en todo el día. Así que te voy a ayudar a desenmascarar a ese pinche ciego. ¿Neta? Sí, neta. ¿Lo hacemos? Ay, perdóname, perdóname. Ahora sí va. A ver, déjame aquí sin el anillo. Órale, ahora sí. Vamos a hacerlo adelante. Lo primero que tenemos que hacer es poner al chico ahí. Ok. Si te gusta hacer renta en cuartos, suscríbete al canal de Comedy Central y disfruta de su gran programación. Déjame en paz, pero eso no me sale. Es que le estoy diciendo dónde tienen que picar para suscribirse, mamá.